El tercer día de la Asamblea Nacional Guerrillera inició con declaraciones a los medios de comunicación por parte del comandante Pablo Catatumbo. En ella se refirió al respeto por las ideas políticas en el nuevo escenario democrático. Mantener nuestros principios de respeto a las ideas ajenas y los principios de la lucha por las ideas. Además, Catatumbo señaló que las intervenciones por cada frente en el Pleno de la Asamblea plantean inquietudes sobre temas como el paramilitarismo, la amnistía y el proceso de reintegración a la vida económica del país. Por lo general, en todas las intervenciones lo que se nota es un apoyo unánime al acuerdo firmado en La Habana. Bueno, y como les digo, se repite mucho la preocupación del fenómeno del paramilitarismo. Finalmente explicó que al terminar las intervenciones, las comisiones de conclusiones se reunirán y presentarán sus borradores a la conferencia. Es decir, se suspende la Asamblea y se da un tiempo prudencial para que las comisiones de conclusiones trabajen. Presenten sus borradores, nuevamente se reúne la Asamblea, se escuchan las propuestas que traigan esas comisiones de conclusiones sobre distintos aspectos, con las conclusiones sobre tal o cual tema, levanten la mano y se contarán los votos y ese es el procedimiento. Desde La Sabana del Yarí, Alejandra Martínez, Nueva Colombia Noticias, informando para La Paz.